Música Esto es el corazón de mi pedazo Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida de este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando me andaba disfrutando de placer Mamá pensaba que una madre es lo primero Porque Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por niña de lloro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que hay lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Pido más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que nos ofrece su cariño hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones ni el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que hay lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde De sangre viva son las lágrimas que hay lloro De sangre viva son las lágrimas que hay lloro